Y este es el tema, está generando más de un debate, mucha repercusión, la posibilidad justamente que se discuta en el Congreso tiene que ver con la eliminación de las PASO para el año que viene. Verónica, ¿en qué instancia está la presentación de un diputado de Río Negro? En esta semana se está presentando el proyecto del diputado Luis Dijía, como es un diputado nacional de Somos Río Negro. Lo cierto es que el proyecto que propone eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, a nivel nacional, tengamos en cuenta que en un país federal, como es la República Argentina, cada provincia tiene su sistema electoral. Bueno, Río Negro no tiene paso. Río Negro no tiene paso. Uñac, el gobernador de la provincia de San Juan, bueno, resolvió, a través de la legislatura, eliminar las primarias, pero también avanza con una reforma electoral. También sabemos que hubo mucho ruido en la provincia de Chubut, con un proyecto que avanzaba y un acuerdo entre el oficialismo y la unión cívica radical, quedó en stand-by esa iniciativa en la provincia de Chubut, pero bueno, ¿qué es lo que va a pasar a nivel nacional? Por un lado, sabemos que hay un debate muy intenso hacia adentro del frente de todos. Legisladores que están a favor, legisladores que están en contra. Por ejemplo, el caso de Leandro Santoro, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, que dijo, bueno, no es este el momento de dar el debate, el debate recién habría que darlo para las elecciones de 2025. Pero también sabemos que desde el oficialismo hay muchos legisladores que consideran que, obviamente, la cuestión económica, la situación que atraviesa la República Argentina y la posibilidad de ahorrar 20.000 millones de pesos es uno de los argumentos más sólidos. Bueno, por eso fueron eliminadas las PASO en varias provincias, Salta también, entre otras provincias. Este es el argumento, ¿no? El dinero que se está gastando en un país con serios problemas económicos. Exacto. Y tener en cuenta que en el viaje que concretaron 10 gobernadores del norte grande con Guado de Pedro, con el ministro del Interior, el ministro del Interior prefirió no opinar, pero los gobernadores coincidieron en la necesidad de eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Un dato que no es menor, la visita del presidente Alberto Fernández hoy a la provincia de Córdoba. Exacto. Va a estar con Juan Schiaretti. Sabemos que los diputados cordobenses apoyan la iniciativa de eliminar las primarias. De hecho, son tres legisladores de la provincia de Córdoba encabezados por Alejandra Vigo, que es la mujer del gobernador Schiaretti. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, en principio definir hacia adentro del Frente de Todos si se apoya o no la eliminación. Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial, decía la semana pasada, bueno, es un debate que se está dando, es un debate que tiene que darse en el Congreso Nacional. Claro, es un debate que se tiene que dar en el Congreso Nacional, no puede ser por decreto. Por ejemplo, porque es una ley electoral que debe justamente modificarse, por si o por no, en diputados y en el Senado. Exacto. Y hay quienes dicen dentro del Frente de Todos que habrá libertad de acción para que cada uno de los legisladores, también vinculado con la postura que tome cada una de las provincias, prefieran o no avanzar entonces con la eliminación. Tener en cuenta que la oposición se opone, valga la redundancia, y cambios de opiniones. Por ejemplo, el caso de Mauricio Macri, que proponía en 2017 la eliminación de las primarias, reiteró esa propuesta en las elecciones de 2019, no prosperó. Recordemos también a María Eugenia Vidal, que en aquel momento era gobernadora de la provincia de Buenos Aires y trató de despegarse de ella los números que no eran alentadores para Mauricio Macri en 2019. No lo logró, pero ella también proponía no solamente desdoblar las elecciones de la provincia de Buenos Aires, de las nacionales, sino además la posibilidad de eliminarlas. Es el debate que se va a dar en el Congreso Nacional y la expectativa está puesta en qué va a pasar con algunos otros legisladores. Florencio Randazzo y Consenso Federal dijeron que están en contra de cualquier reforma en el sistema electoral, pero hay cierta expectativa sobre lo que pueda pasar con los libertarios, en particular con Javier Milei. Gracias, Vero.